¡Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar! ¡Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, que te ha ido muy mal! ¡Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, que te ha ido muy mal! ¡Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, que te ha ido muy mal! ¡Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, que te ha ido muy mal! ¡Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, que te ha ido muy mal! ¡Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, que te ha ido muy mal! ¡Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, que te ha ido muy mal! ¡Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, que te ha ido muy mal! ¡Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, que te ha ido muy mal! ¡No hay que laberrante, tengo que ir muy mal! ¡Siempre que si recurra mi anpersona! ¡Siempre que ya la queja! ¡Qué pedido, la queja ya que cared le ya la queja, que te ha ido muy mal! ¡Campagullo!ポJullo! ¡ Мне llora que crezca! ¡La queja! ¡Non���tera! ¡Milita de ti, es para darme la queja, que me da la queja! ¡ iyi agua! ¡vakuu! ¡No hay que hacer algo, mi amor! ¡Hay hhICH, adam Green Bayamut.... ain сбora a saluda. Quiero que mi gente que trae bote, que trae cuartito, que trae tequila, que trae lo que sea, hombre. Levante la bíbala, arriba el vasito, arriba el cuartito. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Saludcita de la buena! ¡Saludcita, saludcita! Ahora sí, yo voy a cantar de que se escuche con huevos, ¿vale? Dice... ¿Cuánto qué... ¿Por qué... No olvides, no olvides, porque te alejías, cuánto vales, tu desgracia, cuánto quieres, porque te ales, y verás, vivir en paz. Pobreña de Pirul, que no sirves ni parte, pobreña de Pirul, que no sirves ni parte, lo has para sellar.